Se reventa La venta que el domingo La realidad de suena Me traemos en la iglesia Para cerrar mi poder Tu hermanos vestido blanco Y flores entre tus amados Tu orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente a que orquesté Daremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando vemos así Lloramos con la esperanza De no dejarnos jamás Amores y tardarías Este par de niños Con nuestros nombres grabados Este par de niños Para los enamorados Este par de niños Con nuestros nombres grabados Este par de niños Para los enamorados Prometo que el domingo La verdad es que el domingo La verdad es que el domingo Que el domingo Qu�할 un true La naturaleza o pobreza La verdad es que el domingo Por feliz La realidad es que el domingo No es que la otra cada vez Esa tarde a ellos A los que me enamoran No es que la otra cada vez A los que me enamoran Esa tarde a ellos A los que me enamoran Esa tarde a ellos A los que me enamoran